La directora general del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante, Aida Cruz García, indicó que hasta el momento hay ocho migrantes repatriados en Estados Unidos, por lo que trabajan en proyectos para brindarles apoyo. Nada más tenemos registrados ocho migrantes que han sido repatriados. Señaló que estos proyectos serán implementados en caso de haber una deportación masiva de migrantes. Estamos con un proyecto de ocho acciones que ya se está implementando en coordinación con el Instituto Nacional de Migración para poderle dar atención a todas las personas repatriadas si se llega a dar una repatriación masiva en el Estado de Oaxaca. Entre las estrategias que llevarán a cabo destaca la contratación de abogados especializados en temas de migración para apoyar a las y los ciudadanos a hacer valer sus derechos que tienen por pagar impuestos a la Unión Americana. Mira, principalmente en la contratación de abogados especialistas en el tema migratorio y en la contratación de abogados especialistas en el tema laboral en Estados Unidos, porque hay muchos oaxaqueños que pagan sus impuestos en Estados Unidos, que ya tienen hijos nacidos en Estados Unidos y que si son repatriados ellos tienen sus derechos porque pagan sus impuestos en aquel país. Cruz García también explicó que el Fondo de Atención al Migrante brindará capacitación y recursos económicos de 25 mil hasta 80 mil pesos a los con nacionales para que implementen proyectos productivos en su comunidad de origen, con la finalidad de que apliquen los conocimientos adquiridos en el exterior en suelo mexicano. Aparte de eso, tenemos en Oaxaca, con el Fondo de Atención al Migrante, ayuda que les estamos dando para que ellos puedan tener un empleo, un proyecto de autoempleo dentro de las comunidades, que sea rentable, que sea de acuerdo a la experiencia que ellos ya tuvieron en Estados Unidos. Con imágenes de Alfonso Vargas, reportó para MVM Televisión, Lucía Montes.